Quiero que me desespero, volví a cansarte, volví a cantarte, con nuevas canciones, mirándote el amor a los amores. Quiero que me desespero, volví a cansarte, volví a cansarte, volví a cansarte, con nuevas canciones, mirándote el amor a los amores. Porque yo sé que en un lugar, en todo el corazón de la ciudad, el mundo se quiera que no hay, el amor a los amores. Quiero que me desespero, volví a cansarte, volví a cansarte, volví a cansarte, volví a cansarte, volví a cansarte. ¡Gracias!